La meta de esta administración es finalizar el saneamiento del tiradero a cielo abierto de Las Matas, en la zona sur de Veracruz, afirmó Víctor Alvarado Martínez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, CEDEMA. Con este fin, se está invirtiendo 20 millones de pesos por parte de la CEDEMA para su saneamiento y la apertura de un nuevo lugar para los desechos de la basura de municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Cozolacaque. Sin la voluntad política de las autoridades municipales, el esfuerzo que nosotros realizamos en materia de gestión y aterrizaje de inversiones en el Estado, difícilmente podrá contar con las características y sobre todo con los alcances que se requieren para poder atender esta agenda. Venimos aterrizando inversiones no nada más en el sentido de poder contar con nuevos espacios para el confinamiento de los residuos, sino también en el saneamiento de algunos espacios que son fuente de contaminación. Y un ejemplo contundente son los más de 20 millones de pesos que viene aterrizándose por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en el saneamiento de lo que es el tiradero a cielo abierto de Las Matas, en la zona sur, donde durante más de 18 años los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cozolacaque han dispuesto de estos residuos en un esquema a cielo abierto. Y que la intención del gobernador y el compromiso es de que en esta administración se clausure, se sane y se aperture el nuevo centro de disposición de residuos, de lo cual ya llevamos un buen avance. En la zona centro, por ejemplo, también lo que venimos haciendo en Córdoba con el saneamiento también del tiradero a cielo abierto que tiene esta ciudad. Y la inversión en conjunto con los alcaldes para poder aterrizar en un esquema coordinado con la Semarnat, que ha definido precisamente el tema de los residuos sólidos urbanos como una de las prioridades a nivel nacional en la política ambiental del presidente Peña Nieto, la inversión para contar con nuevos espacios de confinamiento de estos residuos.